¡Gabriel Simba! Mire como torturaban a un hombre por su vida Suplicaban que ya lo dejaran Gritaban que ese ego no debía nada ¡Vámonos! ¡Se desagradan! ¡Colombiado de este santo que este la acabo en caliente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigue igual! Sigue igual! ¡etición! ¡Sigue igual! ¡Nos propiamente nos prometió! Se deja de leisure a la vez ¡Viva la pegada lo que te ha traicionado! ¡Sigue reverendo cada cabeza! ¡Del siglo te ganó! y en el lugar o por siempre abarcar el medio de las clientes pendientes que hay por ti arriba de siempre solo y de recién la gacha de la cama en el lado y es que se corta el medio de esa próxima película de la gacha 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 y sigo tranquilo esperando a javier que salga el penasal la mecha se acerca y se acerca muy pronto la mafia engrandece y la familia crece el grande de la gacha y el tiempo es el que hace de la gacha de la gacha de la gacha de la gacha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!